El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se entregará al mandatario de Estados Unidos, Barack Obama, un texto donde resalta el acuerdo final para la terminación del conflicto, construyendo un estado de paz estable y duradero. Santos ha señalado que mantiene comunicación con Obama y resaltó que desde que él comenzó a intervenir por la paz con el grupo denominado las FARC, el mandatario estadounidense mostró interés y apoyo al pueblo colombiano y también recibió el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas. En su reciente visita a Nueva York, el mandatario de Colombia indicó que ha podido constatar el apoyo que tiene en el mundo por el acuerdo final para la terminación del conflicto entre el gobierno colombiano y las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Santos entregó detalles de la reunión bilateral que sostuvo con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y reveló que elogió su perseverancia en la búsqueda de la paz para Colombia. Notimex.